La capacitación gira en torno a cómo diseñar escuelas más inclusivas, pero el eje de trabajo es que la inclusión es ley, es un derecho, con lo cual no ponemos en tensión las posibilidades de esta construcción, sino las líneas para avanzar en hacer de nuestras escuelas escuelas más inclusivas. El primer trabajo que estamos haciendo es el cambio de mirada sobre la discapacidad, no sobre la discapacidad, sobre la diversidad, no solo sobre la discapacidad, como un ejercicio de reflexión de la escuela, de qué le pasa a la escuela con la inclusión, por qué no se hace real y no se está palpando dentro de las escuelas. Es ley, es ley del 2006 y estamos acá en el 2022 y ustedes me rodean hablando de un tema que no debería ser noticia. En realidad lo que yo planteaba era un movimiento, un cuestionamiento a que hay mucha normativa y la práctica no se hace. Ejemplos de prácticas inclusivas hay en todo el país, de hecho yo lo recorro y hay muchas escuelas que pueden dar cuenta de avances y muchos. Pero también son más los miedos y la lectura de las barreras que les impiden avanzar y que no las ven como oportunidades que hace que queden en estos ejemplos aislados y no se repliquen en todas las escuelas. La lucha, la normativa acá en la Argentina es muy rica en materia de inclusión. Falta el salto, el salto de hacerlo real. Estos cambios para que realmente uno pueda hablar de una sociedad inclusiva se van a dar a medida que se transformen las escuelas. O sea, con los chicos que naturalizan la presencia de todos dentro de las escuelas. Esos egresados son los que van a transformar la sociedad. Y realmente para mí la inclusión es un estilo de vida. Las barreras son mentales. Es la representación que tenemos del otro. Es desconocimiento y el miedo lo genera ese desconocimiento. Estos eventos, estos encuentros, estos movimientos que generan los padres para hacer más conscientes la necesidad de cambios ya dentro de las escuelas. Que no sea la promesa de la inclusión.